Hoy 15 de septiembre se celebra el día de la independencia en El Salvador Y como todos los años el desfile estudiantil y militar Este desfile comenzó en El Salvador del Mundo y terminó en el Parque Cuscatlán En San Salvador Y el desfile inició con la banda El Salvador Esta banda tiene más de mil integrantes Y aquí está la banda El Salvador Y después sigue el turno del desfile militar Y es iniciable el desfile militar con todas sus dependencias La Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios Recuerda suscribirte al canal, activar la campana y compartir este video Aquí vamos a ver todas las dependencias de la Fuerza Armada de El Salvador Todos bien equipados, bien formados Vemos al batallón de paracaidistas Y aquí tenemos a las chicas militares Que ponen en alto a la Fuerza Armada de El Salvador Todas bien equipadas Parte de la Fuerza Aérea Y aquí está la Marina Nacional Que cuida toda la costa del Pacífico Aquí tenemos algunos vehículos militares Completamente blindados Aquí están los hombis Vehículos 4x4 para todos los que vemos Donde ellos sí pueden entrar Estos vehículos hace poco se adquirieron Son completamente nuevos Es una inversión que se le hizo a la Fuerza Armada En la costa de vehículos militares Ya que habían, pero ya estaban demasiado obsoletos Y esos son nuevos Aquí tenemos a la caballería Hasta lo bonito le han hecho ahí a los caballos Para que estén elegantes Para este desfile del 15 de septiembre Celebrando la independencia de El Salvador Y después va el turno de la Policía Nacional Si lo que tenemos es la Academia La NSP La Academia de la Policía Nacional Y vemos la banda musical que tiene Y vemos los policías Y vemos que también la Policía Nacional Si bien tiene caballería Y después llegó el turno Del desfile estudiantil Aquí vemos A los escurrilos Marchenbaum El desfile del 15 de septiembre Y es el desfile de 15 de septiembre y termina en el parque Kuziklán y recuerda suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este vídeo aquí en Edwin Youtuber miles de personas se acercaron para disfrutar de este desfile de los días de independencia es un lugar completamente lleno de comerciantes aprovecharon para usar sus productos y tener un poco de ingresos así el ambiente en el 15 de septiembre y hoy toca el turno del inframen esta banda se hace presente y es un clásico, esta banda estudiantil del inframen tiene que estar presente en este desfile del 15 de septiembre esta banda musical del inframen gracias al trabajo de miles de salvadoreños podemos disfrutar de nuestras plazas y ahora y por último es el turno para los bomberos, los bomberos de El Salvador aquí vienen con un camión de bomberos clásico este fue uno de los primeros camiones de bomberos adquiridos por el gobierno de El Salvador y que los sacaron para el desfile de este video este camión desde el año 1955 Hemos llegado al final de este video, así fue el ambiente y así fue el desfile del 15 de septiembre el día de la independencia de El Salvador Hemos llegado al final de este video, nos vemos en el próximo video en YouTube y está entrenado para detectar personas